A las 3 le vamos a hablar a tu mamá para que nos abra la puerta, ¿ok? 1, 2, 3 ¡Mamá! Otra vez, a las 3 le vamos a hablar a tu mamá, ¿ok? 1, 2, 3 ¡Mamá! Otra vez, a las 3 le hablamos a tu mamá 1, 2, 3 ¡Mamá! ¡Mamá! Otra vez, 1, 2, 3 ¡Mamá! 1, 2, 3 ¡Mamá! ¿No abre la puerta a tu mamá? No, grítale a tu mamá 1, 2, 3 ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.